Para ello me voy a ir a la propia aplicación de admin que tenemos por aquí, o más que nada porque voy a usar el conexión DB, voy a hacer una cosa, voy a crear una carpeta nueva, lo voy a llamar admin framework, admin FW, más que nada para no machacar nada de lo que hemos hecho anteriormente, porque no tenemos por qué, quiero decir, está hecho, está bien hecho, funciona, pues voy a hacer algo en una carpeta nueva y ahora en los boot ejemplos voy a entrar directamente, vamos a ver, voy a entrar directamente con el dashboard, y me cojo estos archivos, me los pego aquí y lo que voy a hacer es llamar a esto index.php, entonces a continuación aquí donde pone admin, pongo admin framework y, ajá, sí, espérate, porque ahora además recordamos que el archivo este, voy a abrirlo con brackets, requería que yo pusiera en la carpeta principal la carpeta assets, vale, la carpeta assets que es la carpeta donde están los elementos javascript y css, vale, y ok, la pego, vale, entonces recargo y ahí tenemos el dashboard, y te voy a decir, vale, a continuación vamos a empezar de la forma más práctica posible para que veas, digamos, qué es lo que hacemos, mira, yo tengo aquí un dashboard, o sea, yo tengo aquí, digamos, por ejemplo, orders, products, customers, reports, vale, tengo por ahí saved reports, entonces, claro, a ver, un momentín, un momentín, vamos a concentrarnos, vale, porque yo tengo aquí unas, digamos, tablas y tengo aquí unos reportes guardados, espérate, porque esto más o menos conceptualmente coincide con tablas y con vistas, vale, entonces yo digo, pues mira, me molaría mogollón, aquí directamente poner las tablas y aquí las vistas, pero ¿sabes qué? Estoy en modo ultra vago, es decir, yo no quiero ahora yo manualmente venir aquí y decir archivos, pues archivos, y ahora aquí cursos, pues cursos, o sea, no quiero volcarlo a mano, porque si estamos hablando de la necesidad de un framework, es que quiero que sea automático, y cuando digo que sea automático, quiere decir que si yo el día de mañana, y cuando dice el día de mañana, digo dentro de media hora, dentro de esta misma clase, vengo aquí y creo otra tabla, quiero que automáticamente me aparezca en el dashboard, vale, o sea, la palabra aquí es automáticamente, o sea, la palabra aquí es que una vez que yo hago algo, entre comillas, no quiero tener que volver a repetirlo, o sea, quiero que automáticamente el sistema, cada cambio que yo haga, automáticamente lo aplique, digo entre comillas porque a veces no es tan automático, vale, pero por lo menos que sea lo más automático posible, entonces yo vengo aquí y digo, claro, yo sé leer, escribir, actualizar y borrar cosas de una base de datos, pero yo como hago lo de aquí, por ejemplo, dime las tablas que tiene una base de datos, vale, pues no pasa nada, me vengo aquí, bueno, para empezar, para empezar, edito el archivo, edito el archivo, esto fuera, ahora luego lo sacaremos, admin framework, me voy a index php, lo lanzo aquí dentro, y ahora acordémonos que el archivo de conexión db está en la carpeta admin, vale, entonces me voy al menú, current month, no, aquí, aquí donde pone orders, vale, borro esto, y digo, y digo, arriba por ejemplo, digo php include, ¿te acuerdas? es, dos puntos barra, admin, conexión punto db, vale, y con esto acabo de cargar la conexión a la base de datos, ahora, aquí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es que, por ejemplo, de, de, ¿dónde estás?, de admin, de panel de control, me abro, mira que bien, me abro esto, me abro, me abro, esto no es, me abro esto, el include conexión no hace falta porque ya lo tengo arriba, hago una petición a la base de datos y la petición a la base de datos la encadeno con esto, es decir, esa plantilla, ese molde es el que pongo ahí, ahora, select all from usuarios, vale, pues yo vengo aquí y digo mysql, sql to show tables, ya sabes que siempre buscar en inglés pues te va a dar más resultados y más fáciles, vale, entonces yo vengo por aquí y digo show tables, así, directamente, sin más, show tables, vale, entonces vengo por aquí, deja un momentín, voy a ir a tablas, voy a ir a sql, voy a poner show tables y más que nada es que me interesa ver, vale, show tables as tablas, no, necesito, 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 no, 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 si, 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 lo del case camel efectivamente, caray, case sensitive, pero no, verás, yo lo que pasa es que quiero, bueno, sabes, que no tenga que poner tables in curso aplicaciones, lo que me fastidia es esto ahora, sabes que pasa, pues bueno, tampoco pasa nada, entonces mira, voy a hacerlo, vamos a ver, voy a poner por aquí, es que quería que pusiera algo como tablas, vale que fuera más amigable, pero bueno, pongo ahí show tables y ahora donde pone orders, donde pone orders, pongo fila, ahora entenderás lo que quería, si se puede conseguir, vale ahora buscaré la fórmula y no quería tener que poner esto, sabes, que no fuera tan largo, pero bueno, más allá de eso tampoco hay mucho problema, entonces vengo por aquí y le doy a recargar, hay un error, hay un error, ver código fuente de la página, bien, hay un error, vamos a ver, dashboard, show tables, resultado, enlace, petición, fila, fila en principio es correcto, entonces cuando hay un error, lo que voy a hacer es empezar a mutear cosas y a ver dónde está el error, vamos a ver, ok ahora desbloqueo esto, quito, ahora desbloqueo esto, ahí está el error, vale, el resultado es igual a mysqlquery enlace petición, ahí está el problema vale, y el problema es que el enlace, en algún momento me lo he cargado, petición, conexión de b, pues espérate, porque enlace, ah sí, conexión de b, ahí está enlace, enlace es igual a eso de ahí, vale, teóricamente, voy a hacer una cosa, este include, lo voy a meter aquí abajo petición, resultado es igual a enlace petición, vale, teóricamente esto es correcto, pero está fallando, dos puntos barra admin, conexión de b no, conexión de b no, conexión php, ahora, vale, bueno, pues tampoco, tampoco, y ya te digo que el problema parece que esté ahí ah, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, vale, ¿cuál es el problema? ver código fuente de la página, no lo dice incluye, incluye, dos puntos barra, es conexión de b, caray, no, acierto, conexión de b punto php no será posible, a ver cómo se llama el archivo, conexión de b punto php, conexión de b punto php de hecho, ahora está dando fallo incluso ahí, y en conexión de b, voy a hacer una cosa, aquí donde pone enlaces igual a mysql y tal voy a poner or die, die es, ha habido algún tipo de problema al conectar con la base de datos vale, entonces recargo, a ver, recargo, un momento pues tampoco, vamos a ver, ahí parece vale vale, venga, claro, es que he bloqueado todo, vale, vamos a ver, ahora voy desbloqueando esto desbloqueo, ok, esto desbloqueo, ok, esto desbloqueo, ok, y ahora esto desbloqueo y ok, vale, en fin, yo que sé, que se va a hacer, bien, entonces, ahora si te fijas, ahí pone nombres ninos, archivos, cursos, gestión, pedidos, pedidos de cliente y usuarios y si ahora vengo por aquí y me voy a la base de datos y creo una nueva tabla, voy a hacerla rápida y digo yo que sé, existencias en el almacén existencias, identificador, 255, primario, incremental, o sea, todo de siempre y digo, producto y cantidad, vale, o sea, yo que sé, me lo he inventado y 255 y 255 y guardo, tú fíjate que si yo ahora vengo y recargo, ahí aparece existencias vale, entonces ya con esto lo que tenemos en la pantalla es que empezamos no a pensar en un desarrollo sino empezamos a pensar en múltiples desarrollos es decir, empezamos a pensar en que como te diría yo en que el sistema se adapte automáticamente a los cambios y yo no tenga que poner aquí manualmente o sea, no trabaje doble, para que me entiendas vale, o sea, no tenga que decir no, creo una tabla y luego además tengo que crear aquí la entrada es como, puñetas, quiero crearla una vez y que se ponga automáticamente en el otro sitio vale, pues todo el rato en la clase de hoy todo el rato vamos a estar hablando de eso de intentar reutilizar información ahora verás